Usted hablaba de que hay guías que establecen cuándo debe ser ingresado un paciente con pie diabético y cuándo no. Explíquenos esa parte para orientarnos un poco al respecto. Sí, el paciente diabético, primero el diagnóstico. El diagnóstico de una malgobina glucosida por encima de 6.5 con una glicemia por encima de 126 y una curva de tolerancia por encima de 200 con datos de afección de cetoacidosio o hiperglucemia sostenida. Es el diagnóstico de diabetes según la IDF. Una vez te he quitado el paciente, entonces ya con el pie diabético, entonces entramos a lo siguiente. Hay una clasificación que se llama PEDIS. Es una de las clasificaciones que utilizamos para pie diabético, igualmente la de San Elian, la de Wifi como decía y la clasificación de Texas y la de Watten también. Entonces nosotros hacemos y vemos la úlcera en el contexto de profundidad, grado de infección, cuáles elementos toma y entonces en base a eso los síntomas clínicos generales y sistémicos con relación a la glicemia y otros parámetros, entonces nosotros tamizamos al paciente. Hay una clasificación de 4 grados, que es de 0 a 3, pero seguramente 4, pero hay otra clasificación mucho más reciente, que es una leve, moderada y severa, que es de San Elian, que habla por debajo de 10, de 10 a 20 y de 20 a 30 puntos. Entonces cada puntaje nosotros establecemos por el daño neuropático o el daño vascular que tiene el paciente y el proceso infeccioso. Cuando hay una infección en un paciente diabético, hay un fenómeno que sucede que es lo siguiente. La infección es una de las primeras causas de resistencia a la insulina. Por lo tanto, un paciente diabético con PED diabético maneja niveles de glucemia muy elevados. Si el paciente tiene descontrol metabólico, va a ingreso. Si tiene un acceso plantar o dos o plantar importante, va a ingreso con daños que pueden ser del antepie, del medio pie o del retropie. Las úlceras, si son neuroisquémicas, casi siempre son de ingreso o casi siempre son igualmente con las neuropáticas, que son media complejas. Por lo tanto, las úlceras nunca son isquémica pura ni neuropática pura. Entonces nosotros, por la gran cantidad de pacientes que tenemos, nosotros los pacientes diabéticos en ocasiones lo manejamos ambulatoriamente, pero no es por el criterio de que no lo tiene. Entonces, ¿cuáles hay que ingresar? Todo paciente que maneje niveles elevados, glóbulos blancos elevados, glicemia elevada, que tenga un pie diabético con un acceso importante en el pie, que tenga afección vascular a través de un Doppler y que tenga un cultivo positivo, con un cultivo positivo que puede ser a gran positivo o a gran negativo o anaerobio, que eso sería una gangrena, que eso sería otro tema. Pues esos pacientes inmediatamente, por el daño de articular que tengan, también tienen osteomielitis, esos pacientes todos van a ingreso. El tratamiento va a depender y el enfoque de terapéutico también se clasifica en grados. A veces utilizamos los antibióticos de primera instancia, hay unas guías especiales para tratamiento y hay otros que son dependientes del antibiótico. Utilizamos los antibióticos para enterar que conjuntamente tenemos un departamento de infectología que nos ayude en esto. Entonces, eso es más o menos a grosso modo cuando nosotros debemos de ingresar un paciente, lo que significa que no todos los pacientes que tienen una úlcera por pediabético tienen que ser ingresados. Se pueden manejar muy bien con el control de su glicemia, con los apósitos, con el zapato adecuado, con la descarga adecuada, con los mecanismos que nosotros utilizamos. Y una vez que ya cierre su úlcera, pues lo importante es evitar a toda costa que el paciente se rehusere. Bien, Naomi, tienes una pregunta adelante. Sí, claro. Doctor, volviendo un poco atrás, usted mencionaba una alta cifra de pacientes que desconocían que padecían de diabetes. Es algo bien preocupante. ¿Qué usted, eso es más como una forma de llamado de atención a las personas que desconocen de la misma? O sea, ¿cómo pueden ellos a primera instancia reconocer cuáles son los síntomas o signos que pueden dar a ellos unos indicios de que padecen de esta enfermedad? Sí, lo primero es que diabetes como tal es una enfermedad multifactorial. Interviene el factor genético, interviene el factor social, metabólico, etc. Entonces, lo primero es que son factores de riesgo la obesidad, la dipilipidemia, la hipertensión, la diabetes y la familia en el caso de algunos pacientes. ¿Qué pasa? Que cuando usted tiene un paciente que tiene de entrada y comienza a orinar mucho, va a perder peso. Que tiene, que come y no engorra y que tiene poliuria, es decir, orina mucho, en un paciente que no es diabético, induce que ese paciente probablemente comience con síntomas médicos y clínicos de diabetes. Perdón, de diabetes. ¿Qué pasa? Estos pacientes, una vez ya diagnosticados con los parámetros que les dije ahorita, del ADF, con su glicemia por encima de 126, con una glucosidad por encima de 6.5, pues estos pacientes inmediatamente entran en un tratamiento que puede ir generalmente a hipoglicemia anterior o a insulina. Esto nos da una serie de parámetros para nosotros seguir el paciente y esto, la última parte de la pregunta que no recuerdo. ¿Cuáles son aquellos factores o síntomas, vamos a decir síntomas o signos que le pueden dar a conocer a ese paciente o a sospechar más bien de que padecen? Sí, esos síntomas que te acabo de explicar, la cifra como tal es alta, 322 mil pacientes diabéticos que no saben que son diabéticos, pero también el factor tiene que ver mucho con esto, lo que dije ahorita, la parte de la obesidad. Sí. Van de manos. El estilo de vida. El estilo de vida. Y si, fíjate la gran incidencia, un 19% de la profesión dominicana tiene obesidad, un 34% hipertenso. Si tenemos un 23% de pacientes diabéticos, 12.7 con 11% de prediabéticos, pues entonces tenemos casi un 23% de pacientes diabéticos. Entonces creo que vida sana, alimentación sana, ejercicio, eso nos ayuda mucho. Nos ayuda porque debido a que lo que dije ahorita, la transculturalización, que eso está acabando con nosotros, la comida rápida y la comida de tiempo y la gran cantidad de azúcares, combinado con una gran ingesta calórica, esto está haciendo que el sobrepeso sea algo que la población dominicana, como te dije, tiene un 19% de jóvenes. Es raro ver una persona que no tenga un sobrepeso, que tenga una cintura con un nivel de presión pínico, que tenga grasa en su abdomen. Entonces, por eso la gran incidencia de pacientes que buscan la forma de buscar dietas, pero también pacientes que van a cirugía, cirugía bariátrica, como buscando una forma desesperada para disminuir de peso. Entonces yo creo que en la alimentación está todo y en el ejercicio y una orientación médica que tiene que venir del Estado Dominicano de que el paciente que tiene factores de riesgo para desarrollar diabetes por familia, por condición mórbida, que estos pacientes se han identificado porque una vez que ya el paciente tiene diabetes, el paciente tiene un pie de riesgo y ese pie diabético que viene, 15% de ellos lo desarrollan y un 40% durante toda la vida. Entonces, siempre hay que cuidar los pies. Los pies son el órgano de locomoción y el hecho es que como órgano de locomoción es sumamente importante para que un ser humano pueda interactuar a nivel del mundo social. Definitivamente. Vamos a darle paso a la gente que nos escucha, que se pueda comunicar con nosotros en el programa del día de hoy, 8096-829-850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Una pregunta para el doctor, por favor. Adelante. A mí me hicieron un estudio de la glucosa, de la curva de la glucosa de dos horas. Entonces me salió en la basal 93. Entonces dice primera hora, primera hora 171 y segunda hora 168. Y la que es el pichazo en el dedo me salió en 78. ¿Y cuál es la analística de la glicemia, de la insulina, para saber si funciona bien? ¿Y es la insulina basal o no sé cuál es? Escucho bien, doctor. Es una pregunta realmente, sí, de manejo clínico del diabetólogo, sí, pero si tiene 73, bueno, habría que seguirlo estudiando y ver si realmente, después de una hora tiene 100, no escuché bien ese dato, sí, después de la primera hora. ¿168? 168, bueno, el tope son 200 como para diagnóstico, pero si la glucosidad se mantuvo por encima de ese .5, pues entonces ahí ya entonces entrarían a otro criterio para denosticarlo como diabético. Bien, doctor, tomando en cuenta, se habla que en República Dominicana se están realizando entre 6.000 y 7.000 amputaciones al año. Y tomando en cuenta el tema de la mortalidad, usted habla de que el 70% de los pacientes amputados a los 5 años fallecen. Se habla del 50% a los 3 años, 30% al año, o sea, la mortalidad es muy alta. Y, por lo tanto, hay que seguir aportando soluciones. Nos gustaría hacer énfasis en este tratamiento del cual usted hablaba iniciando el programa, que nos pueda hablar también de qué tan disponible está para los pacientes con pie diabético en busca de reducir el número de amputaciones en República Dominicana. Esto es una situación difícil porque tampoco el paciente tiene forma de reinsertarse a través del estado que puedan suplirle las prótesis. Pero realmente lo importante es ir al foco y tratar de disminuir hasta donde podamos las amputaciones. A veces las amputaciones no se pueden evitar, pero sin embargo, podemos disminuirla, que eso es lo más importante, porque la amputación como tal es el fracaso del tratamiento médico, pero es una cirugía que es reconstructiva en algún paciente diabético que tenga una condición X, que en este caso sería un pediabético. Por lo tanto, hay que verla de ese punto de vista, porque anteriormente se le ofrecía a casi todos los pacientes era la amputación. ¿De qué manera disminuimos esto? Educando, haciendo todo el tratamiento que acabamos de explicar toda la mañana. Sin embargo, el factor de crecimiento epidérmico es un producto, es una alternativa terapéutica importante en el paciente diabético que debuta con una úlcera por pie diabético. Este programa de alto costo está protegido gratuitamente en esos hospitales. es un polipéctido de 53 aminoácidos, fue descrito por Stalincón, un premio Nobel de Medicina, de las glándulas salivales del ratón, y se creó a través del Centro de Ingeniería Genética de La Habana, y se patentizó como tal. Es el único tratamiento de lo filizado en los pacientes diabéticos que es intralesional. ¿Cómo disminuimos las amputaciones? Esas 7.000 amputaciones al año. Nosotros tenemos que replicar a nivel del país las unidades de atención primaria con el personal adecuado para esas unidades, porque pesquisando el paciente y haciendo lo que nosotros le llamamos el samizaje o el cribado, el paciente se manejaría en la unidad o se mandaría a los centros de atención de tercer nivel. Para nosotros entonces, si el paciente tiene una patología arterial que lleve un tratamiento endovascular o de revascularización, esto es importante, entonces nosotros completaríamos el programa, el programa para el cierre de la búlcera, y este paciente se beneficiaría enormemente de esa terapia. Entonces, ¿cómo impactamos realmente? Es un proceso que tiene de mano con el Estado, tiene de mano con el paciente, con la familia del paciente, y con la casuística que tenemos en el país. Si seguimos aumentando el número de casos de pacientes diabéticos y aumenta la prevalencia de la diabetes y la incidencia de la diabetes, lamentablemente vamos a tener más retinopatía, vamos a tener más nefropatía, las unidades de diálisis están llenas en el país de pacientes con nefropatía diabética, y vamos a tener mucho más amputaciones. A veces nos llegan, como le dije, nos llegan a nosotros, los pacientes en un estadio muy avanzado, estadio Wagner 5, o pacientes con San Elian por encima de 25, 30 puntos, y nosotros tenemos un tamizaje pronóstico, le decimos, bueno, el pronóstico de este paciente es bueno, es malo o es regular. Pero nosotros en el hospital, a través del tiempo, que tenemos unos años trabajando en el hospital, nosotros realizábamos en el hospital, antes del 2018, 17, 16, nosotros realizábamos al año, no estoy hablando solamente del país de mi hospital, unas ciento y pico de amputaciones al año. Cuando comenzamos con el programa, el primero de abril del 2019, con el factor de crecimiento epidérmico, esa curva bajó, y estamos, actualmente estamos en 43 casos, en 43 casos al año. Pero, ¿qué pasa? Ahora mismo, inclusive nos vamos a un congreso fuera del país, estas estadísticas son muy nuevas. Nosotros, como país, somos el tercer país de América Latina con más experiencia en el uso del factor de crecimiento epidérmico. Primero está Cuba, luego Venezuela y nosotros. Y en varios congresos que hemos asistido, otros exponentes nos decían, nosotros tenemos 300 casos, y nosotros decíamos, bueno, en ese caso era mucho más que nosotros. Pero desde esa fecha, del 2019 hasta la fecha, hasta ahora, tenemos ya 946 pacientes diabéticos, a los cuales le hemos evitado una amputación. que eso es algo sumamente importante. Claro, claro. Muy importante. Porque esos dominicanos están reinsertados en la sociedad, perdón, en su trabajo. Sí. Perdón, en su trabajo, y que en algún momento podría desarrollar una úlcera por pediabético. y eso es lo que queremos evitar. Entonces, el componente familiar, educacional, el componente del Estado, que tenga que ver con las réplicas de las unidades, las unidades de atención primaria, conectadas con nosotros, en los hospitales de referencia nacional de tercer nivel, para pacientes especiales, yo creo que sería de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque esos pacientes serían pesquisados, evaluados por un personal. Y nosotros ponemos a disposición nuestro personal para entrenar cualquier grupo de médicos, enfermeras, y tenemos la residencia, la especialidad del hospital, para que el Estado, a través de este medio, pues pueda suplirnos los elementos para nosotros, entrenar esas enfermeras, esos médicos, que se dediquen al pie. Porque es una actividad altruista. Cuando usted salva un pie diabético, usted está salvando una situación que realmente no tiene precio. Definitivamente. No tiene precio, aunque tenga un precio, pero no tiene precio. Porque cuando ese paciente es muy agradecido, la familia, el medio, la sociedad como tal reconoce esto, y cuando usted tiene que hacerle los procedimientos, los procedimientos médicos, conjuntamente con el daño que tiene, ese paciente está visto por mínimo un grupo de especialistas, la cantidad de vertebral del grupo de afección que tenga el paciente, que el oftalmólogo también generalmente hace rubeosis, hace catarata, hace retinopatía, también tiene que hacerle tratamiento, el nefrólogo, el cardiólogo, entre otros especialistas. Entonces, el enfoque es que los países avanzados, justamente los países en desarrollo, estamos en el programa, y nosotros creo para mí, lo más importante, aparte de lo que acabo de exponer, es que estos pacientes nos los manden, una vez que ya lo tengan, no se queden con ellos en las unidades de atención primaria, en las clínicas rurales, que nos lo manden al moscoso, que nosotros le buscamos el espacio. Muchas veces no tenemos cama, el hospital está sobrepoblado, la situación de salud ahora mismo está un poquito difícil, el hospital está en unas condiciones no adecuadas, aunque se hace, y se hace el trabajo, y buscamos la forma de hacerlo, buscamos de donde sea para hacer el trabajo, pero nosotros buscamos la forma de ayudarlo, y que este paciente tenga un pronóstico, por lo menos adecuado, haciendo los procedimientos. Bueno, en ocasiones, como les dije, los pacientes a veces no tienen, no tienen, todos los pacientes no tienen la misma evolución, pero la gran mayoría de los pacientes, tratamos de darle la mejor asistencia. Y de verdad, es un trabajo arduo el que realizan ustedes. Tenemos aquí, en el Distrito Nacional, hay una unidad también de tratamiento de pie diabético en el INDEI, con un programa diferente. Sí, la primera escuela fue la del INDEI, correcto. Entonces tenemos otra en Santiago. Allá en Santiago tenemos, en la atención del paciente diabético, en cuanto al programa de factor de crecimiento. No tenemos escuela de diabetología, ni de vascular, ni de pediabético. Pero entonces, desde el punto de vista de la atención, el paciente de pie diabético está desprotegido, o no se puede hacer, qué sé yo, un tipo de congreso que los unifique a ustedes, que los mande allá, y te voy a decir algo. solamente que me voy a reservar por un asunto ético, el nombre del hospital. Conozco un hospital que tiene unidad de pie diabético, pero lo que están haciendo ahí, ellos mismos reconocen que son barbaridades en cuanto a lo que debe realizar. Por ejemplo, dicen, bueno, es que no hay protocolo de manejo del pie diabético. Eso es correcto. No hay protocolo de manejo del pie diabético, pero veo, veo, que ustedes siguen, ustedes siguen un protocolo, ustedes siguen un proceso de manejo. Esto no se pudiera, coger y llevarlo al sur, llevarlo al este, llevarlo a cosas, para ir haciendo una red de tratamiento de pie diabético. Correcto. Nosotros, como te dije ahorita, tenemos una escuela de formación de magisteria en pie diabético, hay un protocolo, hay guías de manejo, y muchos pacientes, lamentablemente, nos llegan, en las condiciones que todo el mundo sabe, pacientes con estadio 5 ya, en pacientes que pocas veces no podemos hacerle nada. ¿Cómo lo podemos anuar? Bueno, nosotros estamos en disposición. De hecho, yo he llamado a diferentes estamentos, ya nos ofrecimos, otros médicos también creo que estarían en el mismo tenor, de tal manera que nosotros podamos entrenar. Yo he hecho, yo he hecho algunas averiguaciones fuera del país, donde, por ejemplo, en Cuba existe el diplomado de pie diabético para enfermeras, pero también existe para médicos generales. Esto para las especialidades de nosotros, ya tenemos dos escuelas, que es el INDEM y nosotros, y nosotros queremos que estas unidades tengan este tipo de personal. La red pública que maneja el pie diabético sería ideal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos protocolo, y el protocolo lo tenemos en el hospital, y tenemos todo el tamizaje para nosotros evaluar a un paciente. Entonces, eso queremos replicar, de tal manera que nosotros hagamos prevención. El paciente diabético, como le dije ahorita, tiene un pie de riesgo. Entonces, en base a ese riesgo, nosotros tenemos que tomar una serie de medidas. El paciente es, cambio de la biomecánica del pie, descargar el pie, manejar la patología arterial, la vasculopatía, la neuropatía. Entonces, eso tiene una forma de tratarse. Hay una serie de escalas que nosotros usamos para nosotros saber si el paciente tiene el riesgo de desarrollar una úlcera, no que desarrolle la úlcera. Claro. Hay una clasificación que se llama NDS, una NNSS, una MNSS. Esos por lo menos son estándares internacionales que nosotros le damos un puntaje y decimos, este paciente va a tal evaluación. Entonces, yo me ofrezco por el medio, lo he hecho a nivel de conclave, a nivel de congreso. Yo coordino el programa de pediabético también. Entonces, creo que mi forma de ver el panorama y que se haga sin ningún protagonismo. Lo hago de forma abierta. Y realmente le agradecemos muchísimo eso, doctor, el que traiga estas informaciones y que esté a la disposición. Creo que nos quedaremos pendientes de otro programa con usted, porque lamentablemente agotamos el tiempo. Ya está el equipo técnico haciendo señas por ahí. Tenemos que irnos. Vamos a tener que traerlo una vez más, doctor, pero de verdad estamos muy agradecidos porque entiendo que el programa del día de hoy ha sido muy provechoso. Una sola vez más. No, todas las veces que sea necesario. Hay que seguir hablando sobre esto, seguir aportando para que la gente prevenga esta complicación y evitar que termine. La próxima lo hacemos con el equipo. Venimos parte del equipo. Claro. Es bueno que ustedes escuchen las otras opiniones, pero desde el punto de vista de nosotros, lo que tú acabas de decir, la Fontein, del asunto de hacer una gran red. Nosotros estamos en disposición, tenemos las guías y los protocolos para diseminar a nivel nacional. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.